Muy buenas a todos y bienvenidos a un video más para mi canal, soy Camotronista y hoy vamos a ver cómo actualizar Pokémon Let's Go Pikachu GBA La primera versión que ya conocíamos a la actualizada que salió justo el 1 de enero de 2020, así que vamos a ello Lo primero que tenemos que hacer es, yo me voy a dirigir aquí en la carpeta donde tengo todo Este archivo que tengo aquí que voy a abrir es la versión anterior Quiero recalcar que esto funciona tanto para PC como para Android como para lo que sea Para cualquier emulador, vamos a recalcar eso, aquí yo tengo Aquí vamos a ponerlo en grande para que todo se vea claro Y lo que hay que entender es la teoría de cómo funciona esto Yo tengo esto, voy a cargar el archivo de este, voy a aprovechar y lo voy a eliminar Y aquí tengo Pokémon Let's Go Pikachu GBA 1 Yo voy a abrir, como pueden ver Vamos a bajarle un poquillo de volumen a esto Como pueden ver es pues mi partida de Pokémon Let's Go Pikachu GBA Miren lo que vamos a hacer Vamos a cerrar esto Y esto vamos a poner, perdón, en esta Que esta es la versión actualizada, esta que tengo acá Esta que pone oficial con new eventos, recordemos que fue la primera vez que salió Esta es la manera, yo sé que voy a hacer Voy a renombrarla y voy a poner Pokémon Let's Go Pikachu GBA 1 El mismo nombre que el safe Esa es la idea, o sea, la idea es tu partida original te está guardada de alguna manera Le puedes poner Pokémon Let's Go Pikachu, lo que tú quieras Y lo que hay que hacer es cambiar el nombre de la partida guardada en el archivo de la partida nueva Vamos a hacer esto, le ponemos 1 Vamos a abrirlo Y cargamos Pokémon Let's Go Pikachu GBA 1 Vale Ahí está ¿Hay un bug? Aquí está ya, ya se actualizó Ya tenemos el sprite de Nintendo DS Bueno, creo que solamente podemos apreciar el sprite de Nintendo DS Si están todos ya actualizados Aquí está todo De esta manera es como se puede actualizar el juego Está guapísimo Mira Ahí está Es el sprite de Nintendo DS Que te cagas Vamos a ver un momento Tengo para volar No, vamos a ir Vamos a volar el pelot planeta para que veamos todos los cambios más Porque en esta ruta sinceramente no se notan nada los cambios Build, build, build Vamos a sacar un Pokémon Otra cosa que quiero decir Lo digo ya mismo Creo que tú tienes vuelo Suelub tiene vuelo Suelub tiene vuelo Vale Lo voy a decir ya de ya Vamos a ver algo Vale, se está grabando perfectamente Ok Voy a montar el primer capítulo justo después de esto Pero dije Yo creo que es más importante Explicar a la gente Cómo actualizar el juego Antes de que empiece a montar el primer capítulo El segundo capítulo Los tutoriales, etc Vale Vamos a ver por la paleta ¿Qué es esto? Ok Bueno, yo no creo que hay que explicar nada más La diferencia se nota de lejos O sea, pero de lejos, de lejos, de lejos No quiero hablar con ningún NPC No quiero nada Solamente mostrar A nivel gráfico Las cosas No quiero ni siquiera irme a una de las islas Y Hacer un enfrentamiento salvaje Porque quiero hacer tutorial de cómo conseguir Dragapult Cómo conseguir Toxel Cómo conseguir Frostmode Cómo conseguir todos los Pokémon de Galar Cada uno de ellos Un tutorial explicando todo paso por paso Aquí está todo O sea, todo actualizado El cambio en el Overworld de Nintendo DS Son con los personajes Con respecto al personaje principal Y con los otros NPCs Está todo súper bien Y la última cosa Este Que iba a decir Es que voy a empezar la serie ¿Vale? Pero Voy a ser paralelo a mi serie principal De una partida nueva Voy a mantener esta partida Y ahí es donde voy a hacer el tutorial Así que Es probable que veamos O sea, mi serie de Pokémon de Super Pikachu GBA Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 Pero luego para él De repente pueden ver Cómo conseguir a Dragapult En Pokémon de Super Pikachu GBA Entonces Eso va a estar bien Así que A tope con el canal Suscribirse a los que no están suscritos Y pues Así De esta manera Podemos actualizar Pokémon de Super Pikachu GBA Como siempre digo Mi gente Me encanta que salgan un super like Les suscriban a los que no están suscritos Y See you later ¡Gracias!